Bueno, allí la palabra del doctor Blanco, Javier, recordaba recién mientras lo escuchaba que hace menos de una semana los empresarios, los mismos que hoy se presentaron para ser atendidos por el intendente estuvieron allí cuando se presentó el programa de Mar del Plata Segura junto al doctor Blanco también en muy buenos términos, agradecieron el apoyo de los empresarios y quizás hayan tenido hasta la oportunidad en ese momento de dialogar sobre el tema, fue hace muy pocos días sin embargo esto no fue así y es toda una gran confusión, no queda nada en claro Sí, yo no sé si a vos te deja claro lo que veíamos recién y la palabra del funcionario al que el gobierno definió convertir en vocero sobre este tema la cuestión de la salud y la prevención queda más que clara lo que no termina de estar resuelto es si para generar esa forma de prevención la única alternativa es la previsión total de otra manera también hay que decir que tampoco se sabe a hoy por hoy o a esta hora de la jornada del miércoles si la prohibición total va a ser la definición que van a tomar hasta el decreto de ayer parecía que sí, pero después de la reunión con los empresarios parece que no esos empresarios, Yamila, es cierto, estuvieron hace una semana reunidos con el intendente y otros funcionarios antes de que comience el verano habían lanzado la campaña del conductor responsable recordemos en un bar de uno de ellos justamente allí en la zona de la escollera norte y también habían estado reunidos con el intendente de Motal que hay una relación fluida, hay un contacto que parece habitual y hay buenos términos sin embargo lo que se resolvió ayer parece que no los hubiera incluido no los incluyó a ellos, aparentemente tampoco hubo debate y también empieza a marcar una desconexión con el consejo deliberante pese a que, como decíamos al principio, hay concejales de la coalición de gobierno que participaron del diseño y del trabajo de un proyecto de ordenanza que además no es el primero, había otros anteriores, se han puesto de acuerdo los han puesto en común, han aprovechado el material de todo ese trabajo realizado se hizo una jornada de trabajo y hay informes favorables de varias áreas del gobierno municipal para impulsar ese proyecto de ordenanza, que claro, estaba en tratamiento y ayer se frenó intempestivamente con este decreto vamos a compartir ahora la palabra de concejales de distintas fuerzas algunos muy enojados y muy críticos, pero también integrantes del oficialismo que señalan que por un lado el intendente tiene la atribución para hacer esto pero por otro lado no lo conversaron previamente Dentro de las potestades del departamento ejecutivo, puntualmente del intendente puede estar la de suspender este tipo de actividades yo la verdad es que voy a reproducir lo que dije también en los ámbitos de las reuniones quizás en esta fecha en la que estamos, con la temporada avanzada no sea el mejor momento, ya que suelen ser actividades que hasta que alguien diga lo contrario, son actividades lícitas que en la mayoría de los casos tienen un tiempo de organización pero bueno, está dentro de las atribuciones que el intendente tiene y esto no nos impide seguir trabajando en la ordenanza de eventos masivos ya que como decía, tiene que ver con cuestiones mucho más amplias Desde el año pasado, ya en abril y mayo, cuando sufrimos la tragedia de Team Warp en Buenos Aires, previendo que Mar del Plata podía ser escenario de algo así presentamos un proyecto de ordenanza para regular y prevenir porque desde el Frente para la Victoria estamos de acuerdo con que se prevenga, se regule y nunca con que se prohíbe Habla de una desconexión entre los poderes y también creemos nosotros de un espíritu arbitrario y totalmente autoritario del intendente que en soledad y con un decreto pareciera sin consultar ni siquiera su propia bancada legislativa ha generado esta prohibición que además, entiendo, va a generar también un reclamo de la sociedad El Estado no debe prohibir, el Estado lo que debe es regular y prevenir Por otro lado, creemos que si había una política pública en materia de prevención no podría sancionarse a través de un decreto del 10 de enero Nos parece que ahí hay una desconexión entre lo que se estaba trabajando y la necesidad de la presencia en el Estado en el control de este tipo de eventos y lo que está ocurriendo en este momento que claramente genera algunos otros perjuicios En base a clandestinidad de este tipo de eventos o la judicialización de estas situaciones de quienes crean tener derechos ¿pueden ser coletazos posibles? Por supuesto, yo creo que también hay una vulnerabilidad del trabajo de algunos profesionales de esos espectáculos productores, las personas contratadas habría que revisar esas cuestiones Me parece que una medida introspectiva un 10 de enero, sin un rumbo claro me parece que está en sintonía con muchas de las cosas que están pasando, lamentablemente, Mar del Plata a través de la no gestión del gobierno del doctor Arroyo Bien, Javier, será cuestión de esperar a que se reanude esta reunión a que se conozcan los detalles del decreto y a que quede claro, finalmente esta medida, a dónde quiere llegar y cuáles son los puntos para que todos podamos entenderlas, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Yamila vamos a tener que quedarnos acá me imagino que va a ser una espera larga este tema se ha convertido entre la noche de ayer y este mediodía en una cuestión nacional hay corresponsales de medios nacionales recordemos que Mar del Plata y en plan de temporada de verano hay una mirada puesta casi permanente con las cosas que pueden ser muy superfluas pero también con cosas que terminan siendo temas de los que habla todo el país y hoy está pasando eso con las fiestas electrónicas si se van a suspender o no si se van a autorizar algunas sí y otras no y lo que te decía al principio que me parece es lo que puede llegar a terminar ocurriendo aquí que se modifique parcialmente el decreto que el decreto empiece a hablar de eventos masivos y que tenga que haber una discusión sobre a partir de dónde es masivo o no hasta dónde va a ser masivo y en qué situaciones no y qué tipo de actitud preventiva va a tener el municipio para evitar situaciones que pueden transformarse después en tragedias o en muy complejas ahí está puesto el foco eso es lo que quiere evitar el municipio por eso anoche el término de prohibición y por eso se está analizando junto con los empresarios del sector cuál va a ser la nueva modalidad en la que se lo va a plantear bien Javier estamos en contacto con vos sos prioridad ante cualquier información hasta luego hasta luego